Buenas tardes a todos, bienvenidos a este cuarto día de la novenica. ¿Vale? A ver, hoy celebramos una fiesta también muy importante en la iglesia, es la fiesta de la Sagrada Familia. A ver, ¿quién sabe quién es la Sagrada Familia? A ver, ¿qué es María, José y el niño? María, José y el niño Jesús. Muy bien. Fijaos que Dios, fijaos que Dios, que es tan grande, tan poderoso, pues se hizo a ser pequeño y se hizo un niño como vosotros, bueno, más pequeño todavía. Y además de hacerse niño, pues también quiso nacer en una familia, igual que nosotros. Hemos nacido también en una familia, con mi papá, una mamá y algunos con hermanos, ¿de acuerdo? Pues fijaos qué maravilla, ¿qué se llamaría la Sagrada Familia? ¿Por qué sería una familia sagrada? A ver, Alberto. Porque son importantes. Porque son importantes, pero por eso sería sagrado. A ver, ¿cómo te llamas? Aciel. Aciel, venga, Aciel. Porque Jesús era amigo de José. Bueno, era hijo, ¿eh? Era hijo de Dios. El niño Jesús era hijo de Dios y era hijo adoptivo de José también, ¿de acuerdo? Y era una familia sagrada porque era una familia buena. Una felicidad enorme, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ponerlos de pie. La novenica en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar cantando los villanticos al día de Jesús. Sí. y vamos a empezar a ver. y vamos a empezar a ver. ¡Gracias! 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 Pero para el niño te llevo de tener. Por el pan, por el pan, yo le pido la paz, por la ley, por la miel, yo le pido la fe. Yo soy un barco chico, a mi niño me beberé. Te llevo pan al niño, te llevo leche y miel. Por el pan, por el pan, yo le pido la paz, por la ley, por la ley, por la miel, yo le pido la fe. Por el pan, por el pan, yo le pido la paz, por la ley, por la ley, por la miel, yo le pido la fe. La de... ¿Por dónde se va a ver? La Pinte. Por cualquier camino del mundo, donde brota un amor, yo junto. Por allí se va a ver, para adelante, para beber. Por allí se va a ver, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Por cualquier camino del mundo, donde brota un amor, yo junto. Por allí se va a ver, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, que Dios le había dicho, no morirás hasta que veas al niño Jesús. Se entraron con el niño, un niño que aparentemente era igual que los demás. Fijaos y se ve que ese niño era un niño especial y que era el Mesías. Bueno, pues ahora la palabra que vamos a escuchar sigue muy bien de ayer. Por eso vamos a escuchar muy bien quién era, qué hacía allí, cómo era esa persona. ¿De acuerdo? Porque es el fin... A ver, vamos a estar en silencio, vamos a estar quietos porque si no, no se puede escuchar. Venga. Evangelio según Sanlúcar. Gloria a ti, Señor. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribú de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada y llevaba ochenta y cuatro de viuda. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayuno y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban de liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, la ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Valcia Jesús. Hace algo, a ver, a ver... Acababa de haber estado en la sala. A ver, se lo ha olvidado pensada. A cuatro años de libo. que había estado en la sala solamente siete años su marido pues hacía muerto y ahora pues ya llevaba ochenta y cuatro años pues dice que hacía alumnos se privaba de cosas y lo ofrecía al señor pues por algo Jesús, a ver, ya era diez años, decía la paladaría Jesús crecía dice el sabiduría nosotros aquí estamos viviendo la libertad y también estamos creciendo en sabiduría y en gracia ¿por qué? pues porque estamos conociendo un poco y crecer en gracia ¿eh? porque si solamente crecemos en estatura solamente crezca en estatura, que vayan pasando los años y que vaya la fe, sea más alto sea más fuerte sea más mayor, pero que su fe no vaya pobre ¿de acuerdo? y no va a poder ser un niño cristiano el niño cristiano es aquel que igual que Jesús va creciendo su cuerpo a la vez que va creciendo su fe si no sabéis lo que pasa yo siempre pongo este ejemplo que cuando somos mayores pues en la vida hay muchos problemas y hay muchas cosas que nos van a pasar que no nos van a juzgar una fe pequeña es como si nos pusiésemos por ejemplo ahora vosotros que estáis aquí os pusiéseis el traje que la mamá el faldón que la mamá os pues ese faldón ahora os lo ponéis y ¿qué pasa con ese faldón? pero no nos cabe el sabor ridículo nuestra fe si la dejamos como cuando en el bautismo la teníamos una fe pequeña pues luego no puede solucionar tenemos que alimentar el espíritu para que crezca ¿de acuerdo? por eso ahora en la novenita estamos haciendo que nuestro espíritu sea cada día mayor porque claro pero luego en casa hay que seguir por la mañana cuando os levantéis o por la noche cuando os acostéis pues acordaos que es un papá que os quiere mucho muchísimo los papás que tenéis en la tierra os queremos también mucho pero nada, nada, nada que ver para como os quiere el papá que tenéis en el cielo que es María nos quiere mucho, mucho, mucho mucho, muchísimo no nos podemos ni imaginar ¿de acuerdo? pues hay que acordarse en casa también de rezar y de hablar ¿os papás habláis en casa? ¿hay alguien que no hable aquí con sus papás? nadie, todos hablan luego si os hagáis mayores por ejemplo yo les doy cateques si salís de la confirmación y dicen que no rezan algunos dicen que no rezan no puede ser ¿qué hijos somos pues? que no queremos hablar con nuestros padres eso no está bien, ¿no? bueno, pues entonces a ver si en casa también nos acordamos de rezar ¿vale? y ya está y así le hemos creciendo como el niño que es su de gracia, de estatura de sabiduría en fe y en todo ¿de acuerdo? el camino que lleva a ver con los papás? con los papás A la lluvia en tus portales, el Señor Dios. Uuuu.. Yo quisiera poder escuchar a Dios presente que se abraza el Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Loco con cor, Loco con cor Esto nos desea cortar los pared Con cor, Loco con cor Loco 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 con cor, Loco con cor, Loco con cor Loco con cor, Loco con cor Te damos gracias Señor Te doy gracias Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Te pido gracias Señor Te doy gracias Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Y bendito y bendito Te damos gracias Señor 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 Te damos gracias Señor